No me pongáis caras, soy Javier de la Fuente, director y presentador de varios proyectos en Radio Nacional de España y embajador de la capitalidad iberoamericana de la cultura gastronómica Madrid 2020 y orgulloso de haber sido premiado por Excelencias Gourmet a la comunicación gastronómica iberoamericana a principios de este año 2020. Como sabéis, esta iniciativa de seminarios Excelencias en Casa, en la que estamos colaborando muchos compañeros y amigos del sector, surge enmarcada dentro de una pandemia a nivel mundial y sin referentes recientes, que es el COVID-19. Una pandemia que ha hecho que perdamos cosas muy importantes, pero sobre todo esto. Es el sonido de los bares, de la gente, de los restaurantes, ese ambiente social en el que compartimos con los seres queridos nuestra mayor afición y pasión, la gastronomía. Nuestro proyecto más potente dentro de Radio Nacional de España es Laboratorio Gastronómico, un programa que emitimos desde Radio Exterior y que nos sirve de puente gastronómico entre España e Iberoamérica para acercarnos a conocer a los cocineros, sus platos y los sorprendentes productos que esconde Iberoamérica. Y claro, ya que construimos ese puente tan largo, también lo usamos para conocer las cocinas del resto del mundo. Pero hoy no os hablamos desde la radio, desde nuestro estudio habitual, porque hoy estamos en casa. En nuestro día a día aprovechamos que la radio no necesita apoyarse de una imagen como hace la televisión o internet para meternos de yerno hasta el escondite más recóndito de cada fogón. Y así conocer de cerca los secretos de los grandes chefs. Esta idea es algo fundamental que repetiré hasta la sociedad, dado que es nuestro mayor pilar y es el que primero, que no podemos olvidar a la hora de hacer radio. Como decía, la fuerza de la radio, a diferencia de otros medios audiovisuales como internet o la televisión, es que no tenemos imágenes. Algo que para muchos es imprescindible. Bueno, ya veis qué sencillo es preparar una ensalada saludable. En la radio, esa imagen la suplimos con muchas otras cosas, de las que hablaremos más adelante, ya que desde el laboratorio gastronómico elaboramos un programa divertido, sabroso, con entrevistas a chefs y personalidades del sector de la hostelería, pero también tenemos la puerta abierta para aquellas personas invisibles, que son los científicos, que desarrollan nuevos productos alimenticios en nuestra gastronomía. Como hemos dicho, la falta de imagen en la radio es una carencia muy importante a la hora de comunicar. Un factor en el que el momento social que vivimos, donde los contenidos que más se consumen son vídeos de YouTube o Instagram y tienen esa imagen. Para eso, la vista es nuestro sentido más desarrollado. Además, es al que más importancia y fiabilidad le damos. Tanto que muchas veces, si la vista nos dice que algo es bueno, pero otros sentidos nos dicen lo contrario, seguramente sigamos este instinto de la vista en nuestra decisión, en vez de a los otros. Vivimos rodeados de sonidos que no escuchamos y están ahí. De la misma manera que con Photoshop se maquilla la imagen, los artistas sonoros se engañan al oído maquillando la realidad acústica. A mí me fascinan los efectos sonoros. Pero, ¿qué pasa con el resto de los sentidos? Y lo más importante, ¿qué pasa si somos invidentes o tenemos un porcentaje muy alto de pérdida de visión? Pues ocurre lo que todos hemos estudiado. Al tener un sentido que no recibe información del exterior y, por tanto, tenemos una menor presencia de ese entorno con la vista, en este caso, el resto de nuestros sentidos se entrenan para suplir dicha carencia. Extrapolando esto a la radio y los medios de comunicación, la televisión e internet son nuestros medios dominantes. Por eso, no quiere decir que el resto sean más débiles. Al contrario. En el caso de la radio, obviamente, solo jugamos con el sentido del oído. Un sentido secundario para los medios de comunicación dominantes de los que hablábamos antes. Pero realmente, el oído es uno de los sentidos que más información nos aporta cuando no vemos algo. Somos capaces de detectar ruidos ajenos a nosotros que nos informan de lo que ocurre en nuestro entorno no visible. Y eso es de destacar. Si esta idea y la anterior las unimos, nos da como resultado el objetivo que proponemos en nuestro programa. Contar las imágenes, pero con palabras. Para hacerlo bien, usaremos principalmente una metodología, la descripción. Nosotros podemos hacer la mejor entrevista del mundo en la radio a nivel informativo. Pero si no conseguimos sumergir a nuestro oyente en esa conversación, nuestro trabajo no va a cumplir con el objetivo potencial que pudiéramos tener. Por eso, captar la atención o tener reclamos con la audiencia nos ayuda mucho a empatizar con ella y que nos siga prestando esa atención. Ya que la radio, al no necesitar de nuestra atención plena como la televisión, con la imagen, nos permite estar haciendo otras tareas mientras la radio nos acompaña de fondo. De ahí que muchas veces hayamos escuchado que la radio es como un amigo o que nos aporta mucha compañía. Todo esto, al hablar de gastronomía a través de la radio, tiene su encanto, que se refleja en la creación de imágenes mentales y da rienda suelta a nuestra imaginación. Aunque eso implique un poco de esfuerzo en la creatividad del espectador. Pongamos un breve ejemplo. Analizad qué estáis escuchando y pensad qué creéis que está cocinando nuestro chefe encubierto. Ahora os voy a narrar los pasos de esta receta. En el día de hoy, nuestro cocinero encubierto ha preparado una receta sana para los días de confinamiento. Se trata de tofu con huevo. Comenzaremos pelando y cortando una cebolla en juliana y la pondremos a dorar en la sartén, partiendo de aceite frío. Cortaremos dos tomates y medio calabacín en juliana. Cortaremos un pimiento rojo también en juliana y terminaremos de preparar la mise en place con unos champiñones laminados. Una vez que tenemos todo preparado, lo añadimos a la sartén. Con mucho cuidado, abrimos el bote de margarina y con una cucharadita la llenamos y la echamos a la sartén. A partir de aquí, empezamos a sofreír. Y le añadimos un poco de curry y pimienta molida, directamente del molinillo. Y culminaremos con un poco de sal rosa del Himalaya. En este caso, añadiremos también un poco de aros de pimentón, pero esto ya es al gusto de cada uno. Dejamos que el sofrito coja su sabor y abrimos el tofu. Escurrimos bien con un tenedor y empezamos a desmigar nuestro bloque de tofu para darle una textura mucho más esponjosa. Finalmente, lo añadimos al sofrito y removemos bien para mezclar los sabores. Y directamente a servir en plato y degustar. Nos ha quedado un resultado muy colorido y apetecible. ¿Quién se puede resistir a hincarle el diente? Aquí, como habéis visto, hemos usado los ruidos de fondo y un poco de descripción y mucho adjetivo, para hacernos esa composición mental, esa imagen, ese proceso del paso a paso que viéndolo en televisión hubiese sido mucho más sencillo, ya que la información de cortarlo en juliana, de ver cómo removía, todo eso nos estaba aportando esa información que nosotros tenemos que aportarle al espectador. Así que espero que este pequeño ejemplo y la charla os haya servido para haceros una idea mucho más clara de cómo podemos transmitir la gastronomía que vivís, que sentís, que veis, oléis y degustáis a través de las ondas y de cómo la radio, a través de nuestra imaginación y sin imagen alguna, es capaz de conseguir seducir vuestros oídos y vuestras mentes. También hay que reconocer que hoy en día, gracias a las redes sociales como Instagram o Facebook, es mucho más sencillo complementar esta imagen mental haciendo referencia en la radio hacia este tipo de redes. De hecho, nosotros en nuestro perfil de Instagram, en gastrolab.rtv, tenemos siempre subidas esas fotos, esas entrevistas, esos platos de los que hablamos en la radio, por si alguien quiere complementar esa información que ha recibido por la radio, la tiene también dentro de estas redes. Nosotros os esperamos en las ondas, vuestros transistores e internet. Y solamente nos queda deciros que un abrazo y hasta pronto y saldremos de esta.